Ahora, noticias en Singalera Radio. Martes 14 de marzo. Hubo reclamos en las 84 viviendas y solución para los trabajadores. Los obreros que llevan adelante la construcción del nuevo barrio ya adjudicado a los beneficiarios del sorteo público, reclamaron elementos de seguridad y aumento de salario a la cooperativa a la que pertenecen. Hubo intervención de la UOCRA y con la presencia del secretario de Gobierno Martín Baraibar, lograron un acuerdo que permitió que más de 100 trabajadores retomaran su tarea. El gobierno municipal estima entregar las casas a sus propietarios en el mes de junio. Horacio Azoni, secretario general de UOCRA, San Pedro, confirmó las novedades en diálogo con Radio Cuarentena. Estuvo también el secretario de Gobierno, Martín Baraibar, acompañando las gestiones para poder sacar esto rápido, porque es una obra pública, como sabemos, se tiene que empezar y terminar, ¿no es cierto? Desarrollo Humano intervino en el caso de una mamá en situación de calle con sus niños. La joven fue expulsada de la casa donde habitaba por los familiares de su pareja. Los niños en edad escolar no pueden acudir a la escuela y no cuenta con recursos para afrontar una difícil situación con su hijo de 19 años. Recurrió a la Comisaría de la Mujer, Secretaría de Género y otros organismos oficiales sin obtener respuestas. Marisol llegó a Radio Cuarentena pidiendo ayuda y desde la Secretaría de Desarrollo Humano obtuvo una respuesta. Anoche me sacaron, no es la casa mía, es la casa de mi pareja. Yo tengo un traje de los 15 años, te he contado con él, anoche vine con la policía, los hermanos me sacaron. Tengo cuatro puntos acá. Acuerdo Ciudadano emitió un comunicado en sus redes sugiriendo posibles usos para la vieja terminal. Entre los destinos para el deteriorado edificio, el representante del grupo, Martín Rivas, propone la instalación de una guardería infantil y el traslado de todas las oficinas en edificios alquilados por el municipio. Nueva terminal. Prestadores se dividen en la atención de las nuevas y viejas oficinas. Aún no pudieron concretar seguros para los locales y desde el municipio se confirmó que el trámite de habilitación está terminado. Iris, de la empresa Chevalier, comentó cómo es la tarea en la primera semana de trabajo. La cuestión administrativa es muy compleja. Se necesitan el plano de la terminal, el plano de la parte electrónica, todo lo que hace a la FIP. Estamos en esto, porque yo tenía la habilitación en la terminal vieja y era donde se ha dado la habilitación para esta. Javier Basante, concesionario del kiosco Bar y Empresa Metropol, comentó al móvil de Radio Cuarentena. Hacemos a Nicolás, Ramallo, Varadero, Zarate, Campana, Escobar, Ruta 197, Marquis y bueno, y vamos a Estación 11 también. Se abrieron los sobres para la repavimentación de la Ruta 1001. Entre las oferentes para la obra, valuada en 1.853 millones de pesos, se encuentra la empresa Yarsa, una de las que más se acerca al presupuesto de licitación para los 14 kilómetros de extensión del trayecto. El ingeniero Alberto Reano, titular de Yarsa, explicó a Radio Cuarentena cuáles serán los trabajos a realizar en caso de adjudicarse la obra. La obra se licitó ayer, quedamos primero, en primera instancia, ahora hay un proceso de evaluación, hay periodo de observaciones. Bueno, después sigue todo un proceso de adjudicación, debilidad, que es tiempo, evaluación de propuestas, documentación. Abrió la inscripción para el curso de Lengua de Señas Argentina. Los interesados deberán comunicarse al 1546-7079. La inscripción es ilimitada. Los cursos comenzarán en abril con profesoras sordas e intérpretes. Llegó la muestra itinerante de fotografía. La Expo Móvil se instaló en el veredón de la Plaza Constitución y muestra fotografías de los últimos 100 años con la participación de reconocidos profesionales. Cada foto contará con código QR con una reseña. Podrá visitarse hasta el próximo domingo. Pago a jubilados. Jubilados y pensionados de ANSES cobran sus haberes con el aumento del 17% correspondiente por ley y el bono de 15.000 pesos como refuerzo. Cobran hoy los beneficiarios con documentos terminados en cuatro. También se abona la Asignación Universal por Hijo. Corresponde el pago hoy a los beneficiarios que posean documentos terminados en cuatro. Si estás de acuerdo con el tipo de periodismo que hacemos, suma tu aporte desde nuestra web. Ingresa a laopinionsemanario.com.ar barra suscribirme. Sin Galera Periodismo y Pasión